Estoy mirando de frente pasar la vida fulera Ambulando sin un pobre, sin saber dónde dormir Los amigos no se arriman, se florean en gambeta La mina no quiere lona, se entrevero con un gil Los últimos cuatro mangos traté de multiplicarlos Jugándole al Eguisema por el discurso perdido Y en la carrera sin viviente le aposté a Rubén Quinteros Y el maestro sobre el disco del todo memosijo Si hasta mi boca querida también se tira conmigo Ya no escucho más sus trinos Sus cuerdas no aguantan más Y el padrón de casa, chido El bulín me empaquetado Perdona fuerte me he clausurado Por no poder regalbar Nunca vi en mi vida real Junta tanta vicia duda No la he visto ni siquiera por pura casualidad La provincia está ausente y hasta el botón de la esquina me mira Como diciendo, ¿en qué tal pase andarás? Pobre la piba del guionco Que todas las tardecitas Me daban los cigarrillos de Sota Venga el pasear Un chamón que nunca falta Hizo correr la bolilla El viejo la campanea Y ya ni puedo fumar Y ya ni puedo fumar Puede ser más Perdona fuerte me he尾an